hola qué tal un gran saludo me respeto para todos continuando con el tutorial de SQLite 3 para el año 2023 hoy una vez más trabajaremos con las consultas de unión para el día de hoy será con la consulta de unión left join anteriormente ya lo hicimos con la consulta in the join que sería la unión interna vamos a notar una diferencia entre estas dos por supuesto vamos a hacer las pruebas con la consulta de unión para que luego entonces con la consulta left join podamos ver la diferencia entre estas dos repito antes que nada vamos a entrar o a ejecutar nuestro SQLite 3.exe y abrimos la base de datos recordando que estoy ya en la ruta donde se encuentra alojada la base de datos muestro las tablas me tiene la tabla tv clientes tv respaldo clientes que se ha trabajado en vídeos anteriores link de pantalla Shell CLS y voy a consultar la tabla tv clientes quiero ver el contenido de la tabla tv clientes punto y coma ok vamos a cambiar el modo de la consulta para que me muestre entonces y aquí seleccion all from tv respaldo clientes punto y coma perfecto vemos entonces que la tabla tv clientes así como también tv respaldo clientes tiene información y hay coincidencia entre estas dos dado que los últimos dos registros tanto el número 6 y número 7 se repite también en la tabla tv respaldo clientes esto cuando se hizo la prueba en el vídeo anterior con inner join solamente me arrojó estos dos registros ok los demás del 1 al 5 no se mostraron porque es una unión interna repito esta unión interna como ya lo he indicado según a la forma en como lo estoy viendo es como una unión obligatoria es decir deben existir registros tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2 para que entonces muestre el resultado en caso contrario no arrojará ningún resultado muy bien pero hoy vamos a trabajar con la unión let's join donde queremos que se muestre todos los registros que contiene una tabla y sin importar que exista o no va a mostrar también los registros que contiene la otra tabla pero esto por supuesto si va a mostrar lo que sí coincida porque existe una unión existe una coincidencia pero sin importar que no exista va a mostrar en la parte izquierda la consulta la tabla con todo su registro y colocaremos vamos a verlo de forma imaginaria que tenemos la tabla tv clientes en la parte izquierda de nuestra consulta y en la parte derecha de nuestra consulta la tabla tv respaldo clientes entonces queremos que todo lo que contiene la tabla tv clientes se muestre en el resultado sin importar si existe o no hay coincidencia en la tabla no coincidencia en la tabla repito debe respaldo cliente antes de hacer las pruebas vamos a ver lo que significa left join vamos a colocar esto lo estoy colocando aquí olvide cambiar left join muy bien la palabra clave left join devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda ejemplo tabla 1 y los registros coincidentes de la tabla derecha tabla 2 vamos a pensar de que esta es tv clientes y esta es tv respaldo clientes muy bien el resultado es cero registro del lado derecho si no hay coincidencia y sin importar si existe o no va a mostrarlo porque no va a ser obligatorio es como una una relación tipo opcional existe o no si no existe bueno igual muéstranme los registros que contiene la tabla tv clientes repito en la parte que vimos en el video anterior solamente mostraba las coincidencias pero en este si existe o no igual mostrará lo que contiene la tabla tv clientes la sintaxis muy parecida a la que vimos también colocamos la palabra reserva la celeste le seguidamente el nombre de los campos con los cuales vamos a trabajar si no tenemos un área vamos a anteponer el nombre de la tabla ok para luego entonces especificar los campos podemos también decirle mira muéstranme lo que tiene la tabla 2 la columna número 1 de tabla número 2 ok perfecto entonces vamos a mostrarlo colocando su nombre o bien el nombre que corresponde la tabla con la cual vamos a trabajar la respectiva columna from tabla 1 left join tabla 2 donde en este caso colocamos on para este caso on los registros o bien el campo de la tabla 1 sería igual a lo que contiene la tabla 2 con su respectivo campo ok es decir podemos trabajar con el id podemos trabajar con el nombre podemos trabajar con el apellido pero como tenemos registro solamente del id en la tabla respaldo cliente haremos entonces que sea este nuestro criterio para la relación muy bien vamos a quitar esto y vamos a mostrar imagina usted que esta es la tabla clientes clientes aquí está mostrando todos los registros que contienen la tabla clientes sin embargo existen registros en la tabla número 2 que sería la tabla respaldo clientes pero hay una relación puede que se lo encuentre puede que si coincida es posible igual mostrará lo que contiene la tabla de clientes o bien la tabla número 1 ok entonces esta sería la forma visual en que podemos apreciar cómo será el resultado de la consulta sin importar que exista o no coincidencias mostrará los datos que contienen la tabla número 1 y en la tabla número 2 si existe bueno obviamente lo va a mostrar muy bien de ser así entonces vamos a minimizar esto limpiamos pantalla y vamos a hacer la prueba con la primera relación cl c.id c.nombre c.apellido estoy colocando el alias de la tabla tb clientes la cual le vamos a asignar la c como nombre o bien alias separamos r punto fecha entonces serían los campos de la tabla tb clientes y el campo de la tabla respaldo clientes ahora digo from tb respaldo no no en este caso sería clientes su alias será la c y le decimos inner join tb respaldo clientes r enter on r punto id será igual a c punto id punto y coma recuerden haremos la prueba para ver cómo es el resultado con inner join y posteriormente haremos la prueba con left join y compararemos los resultados iniciamos entonces con la prueba aquí me aparece ok a claro vamos a decirle por acá se le puse clientes c ajá ok ahora sí listo tenemos este resultado perfecto esto es un inner join estamos haciendo la consulta de unión con dos talas solamente mostrarán resultados si coinciden los registros tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2 y la tabla de clientes tiene datos que si se encuentran en la tabla número 2 que sería tb respaldo clientes muy bien ahora sí voy a hacer una vez más la prueba y vamos a tratar de hacerlo lo más limpio posible el primer en ajá ajá otra vez in a john ahora vamos a hacer la prueba con les doy igual vamos a colocar select los mismos campos from tv clientes pero ahora le decimos left join tv respaldo clientes es r on r punto id es igual a c punto id recuerden estamos colocando entonces del lado izquierdo la tabla tv clientes y del lado derecho la tabla tv respaldo clientes queremos entonces que si existe o no muestre los campos que existen en la tabla tv clientes no importa que existan o no en la tabla respaldo clientes será esto correcto vamos a pulsar y listo vean que entonces me muestra todos los registros que existen en la tabla tv clientes y lo único que coincide con la tabla respaldo clientes son estos dos por esa razón aparece fecha aquí y estas no están en la tabla y estas no están en los registros del 1 al 5 entonces estamos viendo cómo está trabajando nuestra relación de hecho podemos hacer una prueba veamos si podemos hacerlo colocando ahora la tabla tv respaldo clientes del lado izquierdo es decir cl c r punto r punto fecha c punto no importa el orden en que se especificen los campos solamente quiero que vean la diferencia cuando coloquemos según el orden la tabla respaldo clientes al lado izquierdo veamos vamos a decirle c 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 apellido from tv respaldo clientes r left join tv clientes c on c.id es igual a r.id punto y coma fíjense que ahora está mostrando solamente aquellos que coinciden con la tabla respaldo clientes dado que estoy colocando del lado izquierdo a la tabla tv respaldo clientes ok entonces como éste solamente tiene estos dos registros nada más va a mostrar solamente lo que coincide con la tabla tv clientes por esa razón solamente aparecen estos dos registros tienes entonces la diferencia de colocar según el orden en la parte izquierda la tabla con la cual iniciaremos la consulta y entonces así mostrará los datos por supuesto como ésta tiene solamente dos registros por esa razón muestra dos registros si tuviese más registros por supuesto lo va a mostrar pero en este caso no lo tiene bien entonces nada yo creo ya con esto podemos ya concluir con esta breve explicación sobre cómo trabajar con inner join left join para el día de hoy y para el día de mañana vamos a trabajar con temas de right join para entonces trabajar con la tabla que está del lado derecho y que tengamos la relación con la tabla de que está del lado izquierdo y mostraremos la información que contiene si la tabla que está del lado derecho veamos si ajá y este por acá listo estamos volviendo otra vez al resultado anterior donde originalmente pusimos la tabla tv clientes del lado izquierdo muy bien entonces nada espero que este vídeo sea de su grado espero que lo que se haya aprendido hoy lo puedan usar también para hacer las prácticas con respeto a las relaciones o bien uniones entre dos talas empleando lección mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad hasta entonces